Hola de nuevo, estamos ya por aquí preparados, nos vamos ya con el siguiente partido Sí Y ya nos vamos para, estamos ya en cuartos En cuartos de final, quedan tres partidos solo ahora Vamos, hoy vamos a acabar sobre las doce y pico Sí, más o menos Yo creo un poquito más, porque al final ha habido partidos que se han alargado un poquito Pero bueno, empieza la parte más bonita de ver Que son los cuartos, las semis y la final, que es donde más nivel va a haber Por lo que quedaros por aquí Claro, nos interesa Bueno, ahora viene lo bueno Sí, ahora vienen los partidos interesantes, ya el nivel es más parejo entre todos los equipos Suelen ser equipos de nacional Y de nivel nacional me refiero alto Sí Y poco más Y poco más, y a ver cómo Es que a ver cómo se, a ver, el problema de los brackets es eso Que es muy aleatorio, nunca sabes qué partido va a haber Exacto Nunca sabes quién se va a encontrar con quién Entonces claro, tienes que ir un poquito con la premisa de que Ahora mismo ya los cruces son importantes Sí Antes te podían tocar equipos de menor categoría, por así decirlo Sí De menor estilo de juego Les cuesta un poquito más, pero ahora mismo ya nos vamos a empezar a cruzar con equipos interesantes Y además es otra cosa, que tú estás habituado a estar pasando las primeras rondas como equipo fuerte 16-1, 16-3, 16-0, 16-4 Y ahora venir a rondas en las que quizá un 16-14 Es factible, si no mira lo de Arctic con Nebula Sí, que se han ido en overtime y ha ganado Nebula Me ha ganado Nebula Entonces aquí es cuando hay que mirar un poco ya todo con perspectiva Con perspectiva Por cierto, tenemos ya los emparejamientos Los emparejamientos ya en nada Y ya empezamos ya la recta final Esto ya empieza a ser ya la recta final por la parte de winners Por la parte de losers, que bueno, me imagino que ya están jugando si no voy mal hasta cierta ronda Bueno, ya está la misma hora que se acaba normalmente el winners Prácticamente Y luego mañana jugarán un par de rondas para poder llegar A la fase de cuartos, semis y final Exactamente, para poder llegar el miércoles y poder traeros el final del bracket Que son los dos últimos partidos Y luego tendremos Pro League Sí, muy bonita Mañana Pro League y pasado también Y se junta con el clasificatorio de Chile Exactamente Pero empezamos un poquitín antes, por lo que Se solapa en un partido, ¿no? No nada, se solapa una miseria, una miaja, unos minutos O sea que, flipante A mí la semana pasada se me vio aquí y allí a la vez Magia Porque en medio del partido, bueno, de estudio al otro Corriendo Sí, sí, pero vamos, esto es como en Hollywood Tuve que coger un caddy de estos, ¿sabes? Para poder irme hasta el otro plató Sí, no, no, porque no habéis visto esto Esto es enorme Esto es enorme Esto es enorme Es un plató enorme ¿Un plató de Hollywood? Nada, hombre Miseria, por favor ¿Qué estás diciendo? ¿Que están aquí a 3 metros? Que tonterías Hombre, no, 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 no Que no, no tenemos No tenemos que hacer tanto Tenemos que ir con el caddy ahí preparados Pues bueno Existence contra the Monkid Que va a ser uno de los partidos de cuartos Que ya están previstos Luego tenemos a Landgaming Que está esperando todavía rival Movistar Riders contra Team Nebula Que ya están ahí preparados Exacto Y luego como último tenemos a IE Gaming Que está esperando Está esperando rival Y ahora solo Solo quedaría ver cómo acaba esto Tenemos estos VO1 Luego seguirá semifinales con VO1 Y también la final con VO1 Recordad que todos los que pierdan No están eliminados Van al bracket de losers Exactamente Y se batirían el miércoles Ya directamente ellos Porque serían cuartos Exactamente Semi y final Bueno no Solo son semifinal Mañana jugarían Los que pierdan ahora en cuartos Perderían Sí Tendrían que jugar mañana Mañana jugaría cuartos Luego jugarían el miércoles Semis y final Exactamente Exactamente En el caso de que haya todo esto Pero bueno Poco a poco vamos a ir viendo Qué tal va saliendo Exacto Y cómo lo van Y cómo lo van teniendo Por el momento Lo que vamos Yo creo que los cruces Que estamos viendo Lo más normales Sí De momento no está habiendo Ninguna sorpresa Salvo la de Team Nebula Que ha ganado Artie Gaming El equipo de Vincenzo Es algo Yo todavía no hemos tenido tiempo Para poder mirar A ver quién estaba jugando En Team Nebula Que a lo mejor Oye sí que es un equipo Es un equipo de mix Pero no lo conocemos Y al final ha ganado Artie Sí pero un equipo de mix Que tenga buen aim Buen nivel Claro Estamos hablando Estamos hablando Que si se juntan gente Que tiene buen aim Pueden ganar Sí Sí tranquilamente Tranquilamente Pueden hacer el papel Y pueden llegar allí Exacto Estamos hablando ya De un nivel Que cuando decimos Que son buenos de aim Que te la dan Quizá aquí sea Una de las diferencias Que tenemos Entre Europa Y España En España Un equipo de mix Puede hacer prácticamente El mismo papel Y clasificarse Y meterse muy adelante Sí En Europa ver un mix Aunque sea de Tú ahora juntaras Un mix de tres equipos distintos De equipos top Y probablemente No estarían a nivel top El problema de España Es que se tira mucho de individualidad Y entonces claro En un mix no se nota Claro El teamplay El teamplay como tal Se está empezando a conseguir Con equipos como KPI Como Foria Están empezando a tener Un nivel de teamplay Bastante bueno Se les ve como van limpiando Como van intentando jugar en equipo Existen Como los calouts Son bastante más precisos Como cada rotación Existen Se está en esa trayectoria Está intentando llegar también A esos niveles de teamplay Tiene jugadores Que pueden hacerlo perfectamente Y tienen un gran nivel individual Entonces claro Estamos en ese punto Que tenemos cuatro equipos Que a poco que se mantengan Y consigan un poco más de experiencia En jugar juntos No en otra cosa Pues podemos ver que Como mínimo un bloque sólido De tres o cuatro jugadores Que haya algún reemplazo Vale Pero que sea un núcleo fuerte Que es lo que está ocurriendo aquí Por ejemplo Hablamos de Existence El cambio Realmente ha sido solo un cambio La salida de Blastin Por la entrada de Flipping the Kick El equipo de Keloke Se ha mantenido Salvo la salida de Flipping Por la entrada de NMT Se están manteniendo Núcleos fuertes Que es bastante importante Por ejemplo Si seguimos también La trayectoria Es que otro equipo De Euphoria Euphoria Es Infinity Con Nao Y con Musa O sea Están cambiando poco Normalmente Antiguamente En la escena española Los cambios eran brutales Se cambiaban cinco jugadores De golpe Era prácticamente Como en el patio De un colegio Con los cromos Es decir Iba de un lado para el otro O si no Lo que ocurría también Era que un equipo grande Fichaba mucha gente De muchos equipos Pequeños Y entonces Descompensaba todo Destrozaba el resto De los equipos Para hacer un equipo Más grande Que luego quizá Tampoco acababa De funcionar Si eso ha ocurrido O si funcionaba Pero luego duraba un año Eso nunca No era con la previsión Ahora mismo Cuando un club ficha Ficha con una previsión Ya para por lo menos Año vista Este año y otro más Y es lo que Estamos viendo Y por eso Y ojalá lleguemos Porque si te fijas En el resto de equipos De fuera Los casos más sonados Quizás sería el de Fnatic Con el cambio De cromos Si bueno El safle francés Y el safle sueco Pero el resto de equipos Que son los que mejor Están funcionando Se han mantenido Porque SK por ejemplo Si ha cambiado a A Fnx Perdón a Fnx Pero bueno Por casos un poco aleatorios Y luego La entrada de otros Es decir Entre ahora mismo Se está cumpliendo Pero el núcleo Siguen siendo cuatro jugadores Igual que por ejemplo Navi Sigue manteniendo Aunque ahora Con la salida de Starix Y demás Ha cambiado una barbaridad El estilo Es que es el problema Navi ha cambiado Bastante el estilo Es lo que comentábamos antes Al cambiar un IGL Por otro tipo de jugador Cambia bastante Claro Porque ahí Cambias un poco Todo Pero Face por ejemplo Mantiene los mismos jugadores Ha habido un cambio De ruster Y bueno Nos vamos para la ronda De cuchillos Ronda de Mujo Y volvemos a ver un caché Movistar Riders Que vemos que lo juega muy bien Y tiene Nebula Que Que al loro Al loro a ver como lo hacen Pero yo por ejemplo No conozco a ninguno De los jugadores La verdad Bueno Iremos viendo a ver Que tal se les da Y al final pueden Acabar ganando esto De momento Movistar Riders Que consigue Consigue llevarse La ronda Qué bonitas esas muestras Entre compañeros Eso es lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Eso es la amistad Así que bueno A ver como Como lo hacemos Y nada Vamos para adelante Vamos para adelante Y mientras tanto La ronda que va a dar Comienzo ya en breves Bueno a ver Vamos a empezar ya Con la ronda de pistolas Hemos tenido Un pequeño problema Con el cable Pequeño percance Con el cable Pero bueno Se ha solventado rápido Casi muero En el transcurso Pero bueno Y vamos a Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Como plantea la ronda De pistolas El equipo de Nebula De momento Doble de Fuse En manos de Movistar Perdona te interrumpa Pero doble de Fuse Kit uno para Beat Y el otro para Little Satan Oh DMT Lo caza por la espalda Mata a unos Raiz que consigue Otra más de las bajas Se van posicionando ya para B Y a plantar Si se le sacó Si se le sacó al jugador Del equipo de Nebula En esa zona De basurero Y se han dado Un plant free Para ver ¿Le llamáis basurero? ¿Es basurero? Para ti Como canal Yo le llamo siempre así Arena También Es que hay mil sitios Por ejemplo Hay una posición Al lado de la rampa de caché Que unos lo llaman jeringas Otros lo llaman pit Dependiendo Pero bueno Estamos viendo que esto es un 4 para 2 Muy complicado para el equipo De Movistar Riders Aún teniendo dos de Fuse Bueno pero es que No tienen Kevlar Ninguno de los dos Era problema también Por Más ahora que les están Saben donde está Que están limpiando Cuidado Cuidado Solo hay uno en el punto Bueno igualmente Creo que no llegaba Y con el de Fuse Creo que no le daba Si con el de Fuse le daba tiempo Lo que pasa que tenía que matar Al tío del punto Y tenía otros dos Que ya la estaban comiendo Por cierto Era muy difícil Y vemos que al final La ronda de pistola Se va para el equipo de Nebula Esto es un 0-1 Y sabemos que caché En el global de los mapas Es un poquito más T Que CT Si De momento han empezado bien Por parte de Team Nebula Vamos a ver 4 UMPs Y luego la K-47 Manos de Sebi Bueno Tenemos Están haciendo un pos y B Entrando todos ya directamente El equipo de Movistar Riders Que tiene a Creo que tiene a Bitty muy cerca En una posición Creo que es la de Snacks Desde ahí Bueno es que con Deagle No sé hasta qué punto le renta Y que están obteniendo Toda la información Sobre el Lovidea Deberían estar rotando ya para B Porque saben que no hay nada Bueno lo que no saben Es si por el medio Les pueden entrar Ahí tienen la posición De Hitbox El resto pues sí Uno de los jugadores Debería irse ya para B Porque va a llegar tarde Bitty ya está preparado Primera bala Consigue matar al primero Veamos quién más puede llevarse Ya no va a poder Raiz que lo acaba matando Y no hace falta de mi destructos Que tienes a tu compañero Sí Se va a quedar ahí Va a aguantar Se acaba de exponer demasiado Con ese humo Pero ya se Se mete para punto Y ya está Hitbox que consigue matar a uno Ojo por aquí la situación Está de 3 para 3 A ver que toca acá Consiguiendo Jack Jack que sale rápido Con la WS Ha sido la granada Lo que realmente le ha dado la kill Y Zorrele Cuidado que no le espera Por la zona de tubos Consigue la primera baja Va detrás de la segunda Zorrele por favor Zorrele que acaban de hacerse La doble baja Tienen que buscar al último Y la C4 además Que está dropeada En medio como para CT Se le ha quedado en azul encima Va a meter ese humo Para intentar salir por el lado derecho Que no le esperen los jugadores Del equipo de Movistar Riders Pero es muy complicado Littlesatán que hagan a CT No, no, no Es que recupera un AK-47 Mejor arma posible Tiene buen ángulo Suelta la bala Littlesatán que resuelve Ronda para Movistar Riders 1-1 Y ha pasado Menudas dos rondas más locas El equipo de Movistar Riders Ha puseado B Le ha dado free la entrada Al equipo de Nebula Y ahora mismo han hecho Un retake imposible Porque había entrado muy bien El equipo de Nebula En la bomba de B Pero han conseguido Echarles con esa bajada De Zorrele desde la zona De ventilación Importantísima Y luego el movimiento Que ha hecho Littlesatán Para recoger esa AK-47 Y acabar con el último jugador Del equipo de Nebula Pues sí Eso ha salido perfecto Y bueno Existen que está ganando 7-1 a Imonkis Bueno No es extraño Tampoco para nada Aunque imagino que Imonkis Va a dar un poco más de guerra Antes de capitular Si Tobalo sigue a ese nivel Seguro que haga una ronda Más rastrana Bueno sí Porque eso era él ¿No? Casi casi No 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 Pero como siga como el inicio Como siga como al final De Cobblestone Con esa flash Que a lo mejor no flashear Del todo a los dos jugadores Si lo hace Y limpia Y lleva la información Lo que necesitaba Movistar Riders Tiene un muy buen teamplay Sí Movistar Riders Juega al caché Jugando atrás Y limpiando zonas De A y B Y eso Para equipos que no se colocan bien Y no esperan esas flashes Mira Es lo que acabo de tener Littlesatán con la primera Con la segunda Estamos viendo un teamplay tremendo Y Littlesatán con la tercera Muy bien jugado Por parte de Movistar Riders Que les estamos viendo Un nivel Más que aceptable En caché juegan muy bien En train no lo hacen nada mal Y estamos viendo que Hay que ver también un poquito más El map pool que tiene este equipo Porque de momento Solo hemos visto dos mapas Los tienen bien preparados Lo que me imagino Que debe de ser difícil Para ellos Ganar Mapas Porque claro Tiene que ser un trabajo Bastante Bastante complicado Exacto Pero bueno Estamos viendo que su CT Se basa en ir limpiando zonas El problema es cuando Un estilo muy similar Al de Immortals Por ejemplo Sí Lo utiliza mucha gente El caché Para cuando jugabas De CT Intentar limpiar zonas Y están haciendo la de Ebu y Power Los jugadores del equipo de Nebula Colarse por la zona de Coca Y comer hacia corta Están yendo rápido Hitbox Esto lo encuentran Sota las vals Se le pone en línea Buena flash de apoyo Está totalmente flasheado Y Hitbox con la cuarta Muy buena flash de apoyo Consigue Littlesatán Acabar con el último Muy buena ronda Del equipo de Movistar Riders Y esto es un poco Lo que tiene que entender la gente Con un par de flashes Puedes limpiar una zona Puedes limpiar una zona Y darle kills fáciles A tu compañero Incluso cuando le flasheas A él Da igual Porque puede aguantar vivo Retrasa el push A lo mejor el otro se equivoca Y asoma de más O le puede matar flasheado Si aguanta bien el pixel Y vemos que Hitbox Ha decidido comprar Ya directamente la WP Se la juega quizá un poquito Aunque bueno Le hemos visto Antejo la WP Bastante bien Y ahora tiene que asomar Para la zona de abajo Que va a encontrar Es el primer jugador Acaba con él De Wallbank Y DMT que tiene la ronda aquí Pues ojo Que le acaba de liar Bastante parda Y aquí El Little Satan que tiene la ronda Si Little Satan que Se la ha colado uno No lo ha visto No lo ha visto Por el medio Está entrando uno La C4 está en B Ahora mismo No se espera Little Satan Que tenga a nadie En esta zona de coche No sabe si han podido Entrar por medio Y puede hacer muchísimo daño A esta posición Que están cogiendo Ahora los jugadores Del equipo Nebula Bueno La parte que tiene buena De esto Es que como que no están Mirando medio tampoco Mirarán para atrás Por si acaso Se les ha colado por conector Ahora es Little Satan El que va a jugar Contra Circuferc De hecho No tiene apoyo Puede ser una free kill Para cualquiera de los dos lados Little Satan que resuelve Y solo queda uno Y mira Hitbox ya mira para atrás Porque el medio Al no tenerlo controlado Es lo que les ha salvado El que como que por medio Tampoco podía mirar Dice quizás Se nos ha colado por conector De hecho Han hecho la kill Little Satan En la zona de Starline Y lo normal es que Te puse el otro por detrás Porque dice Muy buena franja Que acaba de conseguir Viti Les ha salido muy bien El equipo de Movistar Raiders Al final Ese tradeo Lo habían perdido al principio Pero ese push De un tercer jugador Ha conseguido cambiar Por completo esa acción en B Ha conseguido quedarse Con el C4 Que es lo más importante Y ha jugado directamente A jugar a bomba Jugar al C4 A cubrirlo Y el equipo de Nebula Que va a intentar Mantenerse por encima De 2-3k Para poder comprar full La siguiente ronda Y les vemos cosas Hasta en 9s y P250s Pues a ver que tal les sale Ahora ya preparados Y están inundando B rápido Con esa flash Exacto Van a entrar deprisa Acaba de tirar la piña Ojo porque van a tener Unos cuantos problemillas Ahí ahora Viti resolviendo Y Viti con la triple Ha cubierto lo máximo posible A su compañero Jack Pero al final Mira es un fake Plantanera tranquilamente Y la rotación del equipo De Movistar Riders Que se la ha comido entera Es que han dejado Quizás han precipitado demasiado ¿No? Han oído mucho Y han visto muchas kills Ahí en B Y han rotado muy rápido Y ten cuidado Que DMT tiene un pixel muy bueno Que puede conseguir Por lo menos una baja Uff Cosigue la segunda Quiere buscar la tercera No puede ir con Little Satan Y Fumanchu Que se ha quedado Littles Satan El guardián de A Sí, no, no, no Lo ha hecho perfecto Little Satan Ha hecho buen strike Para luego asomar Por la zona de arriba Ha pillado a Fumanchu Con esa Deagle Que ya ha pegado más de dos tiros El recoil está El sistema de retroceso Está en Cancún Ya es súper difícil apuntar Y aún así Ha salido Le ha conseguido dar una bala La ha limpiado Y bueno Que vemos que Movistar Riders Se está poniendo un poquito más Más de teamplay Más limpiando zonas Pillando un poquito A los jugadores de Nebula Al descontrol Y también ha tenido Un poco de fortuna Hay que decirlo Porque Nebula lo ha hecho bien Pero realmente Lo que ha definido las rondas Ha sido pues que Un spray del equipo De Movistar Riders Ha sido mejor Al posicionamiento O las kills O las flashes Flash por arriba Miran en desecar Un poquitín en medio Aunque estando defendiendo Solo Zorrele Pues bueno Complicado Sí Hitbox haciéndola agresiva Por la zona de Squeaky Muy importante Porque va a poder conseguir Una baja free Ahí la tenemos Con su compañero Haciendo el support Para que pueda salir por A Sin ningún problema Están entrando para B Y mira la cruzada Que tienen ahora mismo Los dos jugadores Entre Beat y Jack Pueden parar todo lo que entre Para B Y aquí lo vamos a ver Sale primero Beat Con la primera manguera Suelta la segunda Intenta impactar Contra el otro jugador Les ha limpiado Los jugadores del equipo de Nebula Se queda esto En un 3 para 3 Está rotando rapidísimo El equipo de Movistar Riders Le está complicando La posición que tiene Jack Es buenísima Consigue una de las bajas Va a intentar Ahí le tienen que tirar Un molotov Para intentar sacarlo Joder no saque otra más De las kills La consigue Se muere Pero ha vendido muy cara Su piel Y DMT que dice Oye y ahora yo ¿Para dónde voy? Me quedan 50 segundos Muy bien Deter Satan Perfectamente posicionado Está teniendo un map control Buenísimo el equipo de Movistar Riders Muy por encima del de Team Nebula Team Nebula está también teniendo Un poquito de De Se está acelerando un poquito A la hora de tomar las bombas Mejor dicho Está yendo muy rápido Muy al contacto Y no le está saliendo bien Pero bueno Y vemos Cómo sigue manteniendo Hitbox Esa WP Que va Está jugando un poquito al spawn Está cambiando Está cambiando la zona Va a intentar volver a asomar Por la zona de lobby O por la zona de puerta No Se ha quedado en la zona ¡Oh ya! A través del humo Bueno Ha soltado al pressfire A ver si había alguien Y bueno Le pegan esa flat Para que Hitbox pueda asomar Poco a poco Tiene que tener Mucho cuidado Cuidado a Raiz Que va a limpiar Para hacerse la doble Se la han dejado fácil ¡Oh! Hitbox Qué buena Está enorme Hitbox Con la WP Está castigando mucho El equipo de Nebula Y está poniendo rápido En situación de más uno A sus compañeros ¡Oh! Hitbox Qué tiro Ha corregido muy bien La WP Hitbox Que buscaba Saca la F7 Consigue la baja Y solo le queda uno Le queda Circufer Sí Pero se ha quedado con la C4 Vendidísimo en la zona de Squeaky Le están rodeando ya todos los enemigos Y al final Se ha muerto Pero la bala la ha dado Sí Pero no le ha valido de nada Porque van a recuperar la WP al final Pero la bala la ha dado Que ha sido muy bonita Si con eso ya Yo ya sería feliz Y pause Y pause Es lógico Tenemos pausa Se le está yendo un poquito al equipo de Team Nebula El partido Ya es un 7-1 Estamos viendo también que el equipo de Movistar Raiders Está jugando muy bien Están limpiando zonas Están tomando el control De hecho tienen el map control por Pero vamos Hitbox y Little Satan Enormes Volando Jack en vez está siendo muy sólido también Y al único que está un poquito más desaparecido Es Torrele Pero porque no están entrando en la zona de medio 1-5-4 Es un support Sí No están entrando en medio No pueden hacer kills Y su labor es más importante de Terro Que es el entry flagger Mientras tanto pues nada Nebula que vuelve a comprar Forzado Mira a Circúfer que va Y Seviv que va con MP No van a tener suficiente utilidad Raid que va solo con un humo Tienen spawn para B Eso es lo único que podrían intentar aprovechar Ya están encarando Parecía como que Sí Tienen spawn para B Pero bueno A lo mejor luego intentan hacer una standard Sabes Pero spawn tienen Spawn para B Pero ojo Porque ya sabemos de estas Que de golpe Hitbox se te cambia de sitio Se te planta con el AWP Planta ahí el trípode Y De hecho mira Y te saca la Sale por medio ahora Van a jugar solo con uno en A Y van para B Y van para B Y ojalá el humo Pity que no ha llegado a la pernada Bien decidido Bien decidido Ojo el boost Los pueden pillar con el carrito de la O No, no Porque no van a entrar por flash Van a entrar directamente Ah sí, sí, sí Se va a meter uno en flash Uy Le mata, le mata con la nada Y voló Ese triple Madre mía Saltando Jack con la baja sobre Sevis DMT que consigue matarlo Va a intentar buscar otro Para todos los jugadores DMT ya con la doble Que torta la cara Y Fumanchu ha escuchado La rotación por la zona de ventilación Buenísima Muy bien jugado La posición de lurker Que hablábamos Sí, de la zona de Starline Que es muy buena Y consigue matarlo 13-2 Ay perdón, 13-2 3 contra 2 Qué manía yo con el 13-2 Te gusta ese resultado La C4 que se le saca la caída Ganando sí Se le saca la C4 caída Tienen que cruzar por la zona azul Muy bueno Raiz abriendo la vez Que su compañero Para poder hacer La zona de aquí Uff Y de Satan que mataba a uno No podía ya con Raiz Y la ronda Que va a ser para Team Nebula 7-2 Bueno No nos estamos viendo jugar Para nada mal A Nebula No, es lo que te estaba comentando Han tenido un poquito Mala suerte A la hora de apresurarse Y meter ronda E intentar jugar tan rápido Pero bueno Ahora mismo, mira Han conseguido forzar una ronda Llevárselo Se ha quedado solo uno vivo Eso es el problema Han perdido muchas Perdón Se han quedado dos vivos Han perdido mucha economía Pero bueno Al final Casi le da al jugador Que está intentando entrar Por la zona de calle Pues sí De esas es que Si las intentas Y van a rápido Y solo hay un jugador Va a tener que ayudar rápido Zorre Le va a intentar Resultar las manos Se matará primero No podía con el segundo Círcufer que consigue la segunda baja Mata a Zorrele Y Fumanchu otra vez en medio Fumanchu por el medio Otra vez con la UMP Siendo muy 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 pesado Podríamos decir En esa posición Viti que mata a Fumanchu Y están en un 3 para 2 Esta ronda no me pinta para nada mal Para Nebula No 47 divisas Han detectado a Seville ¡Lado de Wallon! Madre mía Que tiro se acaba de inventar Hitbox Le acaba de dar Prácticamente La opción de pushear Al equipo de Movistar Reyes Que se han disparado entre ellos Lo bonito que ha sido Lo de Hitbox Y Circumfer Que me acaba de dir Se mete que mata a Viti Circumfer que consigue matar a Hitbox Y que bonito Sí Lo ha hecho muy bien Hitbox Lo que pasa que al final Ha cerrado muy bien el equipo de Nebula Y vemos La granada para luego Te meto el Wallbang Para luego sigo Sector Me ha encantado Te bajo un poquito de vida Porque sé que Wallbang No te voy a matar Y te voy a dar De todas maneras A lo mejor ¿Sabes lo que pasa? Que tiras esa granada Y se oye a Chicha Y se escucha a Chicha Eso es que le has dado Y puedes Y soltas la bala por si acaso Porque tu existencia es 13 Tiene Simon Kid Sí, es lo normal O sea, el equipo de X Uy, esa bala Lo ha dado, lo ha dado A Hitbox Buena granada Para intentar acabar con Hitbox Pero ya ha cruzado Y no se esperan Que haya un jugador En la zona de... En la zona de... En Jack En la zona de Gotas Y muy rápido El equipo de Movistar Riders Intentando obtener información Por la zona de ahí Se vi que tiene que aguantar ahí Todo el tiempo posible Para cortar la rotación de medio Y la posición de Jack Que es ultra necesaria Joder, no ha matado al jugador Podría haber matado al Deducto Sí, pero lo ha dejado cruzar Para tener más información Puganchu con la WP Cortando ya los apoyos Que vienen por la zona de atrás de B Y Hitbox intentando jugar en el humo Pero lo tiene muy complicado ¡Oh! ¡Qué buena flash! Han pegado a sus compañeros Uy, no ha llegado a disparar Esa animación de la K-47 Sale rápido de MT Cierra sobre Viti Y Viti que había conseguido La baja sobre Raid Dos armas Bueno No está mal Han quitado dos armas Los del equipo de Movistar Riders Era una full eco Ahora van a poder comprar full Y... Se acaba de caer un jugador Del equipo de Movistar Riders Little Satan Vamos a ver si... Sí ha entrado la pausa Han tenido tiempo para ponerla Sí, sí, la tiene La tiene ya puesta Y... Vamos a ver si Puedo entrar lo más rápido El jugador del equipo de Movistar Riders Y estamos viendo un partido Bastante interesante Nebula ya ha conseguido Pillarle un poquito el punto Al equipo de Movistar Riders Ahora sí están consiguiendo Imprimirle un poquito más De velocidad al juego Están... Un DMT que está volando Sí Y Sebi también está Apoyando bastante bien A su equipo Con el tema flashes Tema humos Y tal Para cuando una vez que entran Y... Y Manchu Con las kills Que ha sacado del Urqueo Que han sido muy importantes Son claves Son claves Ha cortado dos rotaciones claras Luego se ha quedado Con la WP aguantando Y ha conseguido Otras dos rotaciones Se está jugando bien Nebula Está pillándole un punto El punto, perdón Un poquito Al equipo de Movistar Riders Y Movistar Riders Que al final Tanto limpiar Tanto exponerte Les ha salido mal Y vamos a ver Bueno, quizás el problema Es hacerlo todo el rato, ¿no? Claro Que llega un momento En el que dices Vale, lo hago en esta Pero en la siguiente Quédate O cambia varía los teamings Porque si no Llega un momento En el que no... Exacto, te esperan Y vemos como Baskonia Ha conseguido meterle 16-8 Al equipo de Bárbara Bueno, no me parece extraño, ¿no? No era mal equipo el de Bárbara Pero claro, estamos hablando De un mix Contra un team Y además el equipo de Drikinho Lleva mucho tiempo junto O sea, que no es... O sea, que dos cambios Han tenido o algo así O sea, que es normal Que Baskonia haya conseguido Iprimir tanto El teamplay, ¿no? El teamplay que puedas tener Y... Seguimos esperando Que entre el Satan al servidor No lo sé Se nos hará perdido Ahora mismo por la... O sea, a lo mejor No encontrará la IP Hay que dar la retri Si no has cerrado el CSGO Si habéis entrado el servidor Y no habéis cerrado el CSGO Con dar la retri, vale Eso es un tip Para no tener que volver a buscar IP Y si veis que tenéis algún problema Dentro de la partida Y lo hacéis desde la propia... Desde dentro del propio game Te reconecta otra vez Exactamente Te echa y te vuelve a entrar Exacto Eso muchas veces Si ves alguna textura bugueada Alguna cosa de estas Eso con cambiar la resolución Te vale también Sí, con cambiar opciones gráficas Cambia la resolución y te vale Y vamos a ver... Por ejemplo en caché Cuando juegas dos veces caché Que se te pone negro el suelo Sí, de hecho eso suele pasar En todos los juegos de Valve Cuando haces al tab Mientras están cargando Dan esos problemas Pasa en E4D Pasa en Portal Pasa en... En caché yo recuerdo Que a mí me pasa por ejemplo Cuando carga dos veces Es decir, si juego dos veces caché Seguidas Pues es cuando Cuando suele cargarme las texturas mal Que es entonces Cambia resolución O... Yo cerraba normalmente el counter Y lo volví a abrir Yo soy más de... Yo sabía ya que era cambiar la resolución Y así lo hacía en ronda número dos Y me quedaba con los dos Con el... Con todo Dejas a tus compañeros que mataran Tú te llevabas el beneficio Exacto Yo luego les daba el... El drop No, pero bueno, no, no Obviamente Sabéis que es broma Más faltaría Pero bueno Vamos a ver si... No somos... No somos lambers No Hasta ese punto no hemos llegado Yo he visto gente en Facebook Que lo ha hecho Desconectarse para tener luego dinero Para poder tropear Yo lo que sí que he visto Es caerse alguien Y pedir nosotros la votación Para que no pueda votar el equipo rival Que eso es muy sucio también Eso es muy perro, tío Eso es muy sucio Pero bueno Vemos que ya ha entrado Little Satán Esto va a empezar en breves Vamos a ver cómo se desarrolla este caché Movistar Raiders contra Nebula Y... De momento me está gustando mucho Movistar Raiders con su estilo Un poquito más agresivo Intentando limpiar zonas Pero les ha salido un poquito más Las dos... Dos, tres últimas rondas Que ha jugado Nebula Un poquito más en contacto directo No les ha dado tiempo a que limpien Han jugado antes rápido Pero se han quedado esperando Para poder entrar todos más ordenados Ahora Nebula ha jugado más fuerte Más todos a la vez Y ha hecho bastante más daño Porque esas flashes No han llegado a tiempo Y... Un detalle que me gusta mucho Es el hecho de que Jack Por ejemplo Se haya comprado famas con Kevlar Para poder tener Toda la utilidad completa Exacto Es que es muy importante En este juego la utilidad Es la diferencia De poder aguantar una bomba O no Son segundos que evitan Que el terror pueda entrar No, no Que te hacen una jugada lenta Y les tiras el molo En el momento en el que van a entrar En el... Imagínate van a entrar Y es victoria directamente Claro, van a entrar Al segundo 30 Le tiras un humo Ya son 10 segundos menos Ya se van al 20 Le tiras un molo Son 12, ¿no? Si no recuerdo mal El humo Sí, pero tienes que quitar Los dos segundos Que se ve un poco Vale, claro Los 10 son cuando no ves Absolutamente nada Y el molo No me acuerdo cuántos segundos dura Pero con que te dure Ocho Con que te dure 5 segundos Ya tienen 15 segundos solo para plantar Si consigues una baja Y se cae la C4 Ahora cuando caiga un molo Me pongo... Te lo pones a contar ¿Veis como necesitamos un abaco? Aquí en el de esto Sí, vendría muy bien Antes estábamos contando Las rondas que faltaban Y estábamos con los dos Que habría sido curioso Que habría sido curioso Uy, va que baja Acaba de conseguir Sevi Abriendo por la zona de Coca Hitbox la han pillado Completamente a destiempo Estaba su compañero Haciendo el soporte En la zona de ventilación Y justo se ha metido para adentro Porque ha caído ese molo Y muy buena la estrategia Que ha intentado el equipo Bueno, que ha hecho el equipo Nebula Haciendo esa pantalla de humos Es más, ha entrado con varios a medio Para dejar ahora solo a Circufer Y el resto se están posicionando Parece que para ir para A Para hacer el split Sí, exactamente Que solo un jugador Me parece un poco quizá De que lo quieren dejar de lurker Exactamente Va a estar parando las rotaciones La zona de la ventilación Se la ha encontrado abierta Probablemente siga por ahí el jugador Por eso está andando por ahí Esperando a lo mejor Si a la hora de derrotar Consiguen hacer un boost Y vemos que ya no Si escucha a alguien por ahí No, no, no Mira, se está posicionando Fumanchu con él Fumanchu está jugando con la WP Y puede tener un pick fácil Para la zona de A Y la bola a la cabeza Y ahora mismo este split Va a hacer un sándwich A todos los jugadores de Movistar Riders Está ya preparado Va a soltar otra bala Fumanchu que mata a Viti Había caído por el camino Little Satan Y solo queda Jack Que Jack ahora mismo estará pensando Me vuelvo Jack debería guardar Pero Sebi lo tiene ya preparado Y estamos viendo el por qué han ganado a Artic Los estamos viendo jugar muy bien Están jugando muy bien en equipo Jack ha conseguido la baja de Sebi A ver si consigue llevarse otra más Le vendría muy bien Para hacer un poco de robo Hasta la economía del Nebula Pero Con la WP complicado Está muy complicado Además le ha dado tiempo A recargar la RAID La AK Y han jugado muy bien Han conseguido una baja rápida de Hitbox Que no se esperaba Que le asomaran rápido por Coca Con ese Cuando normalmente tiran Esa pantalla de humo El de Coca se queda esperando A que intenten hacer algo Desde la zona de Conector Y no se espera No se espera tan cerrado ese ángulo Y que asomen Y normalmente lo que suele hacer ECT es subirse a esa posición Entonces le han baiteado Han tirado esos humos Han hecho la kill Y luego han entrado No han entrado a la vez Que los humos Que es lo normal Y Circufer que se salta a humo Y va a encontrarse a dos Pues bueno Se encuentra el primero Segundo No puede ya con Hitbox Pone ahora mismo El 4 para 4 El molo ya rápido Y entra a parada de tiran Y que se lleva a uno Muere a manos de Sebi Manchu que también mata a Jack Uy va que se han matado entre ellos Sebi que ha desmatado a tu compañero Por favor Acaban de perder tres armas Va a intentar salir ahora Little Stank que está solo Y esta Fuleko Que les ha salido muy cara Al equipo de Nebula Le ha llegado No le ha llegado a dar No, no, no Y DMT que resuelve Ronda para Nebula Las siguientes seis Por lo que venimos El porqué le han ganado a Arti Que están jugando muy bien Sí Le imprimen mucha velocidad al juego Y eso le pilla muy a contras Al equipo de OCT Lo que pasa es que Movistar Raiders En un mapa que es un poquito más terro Bueno Bastante más terro Ha conseguido meter Siete rondas Entonces aquí ya se puede empezar A construir bastante algo Desde el lado CT Tiene suficientes rondas Como para ganar Buena flash de Zorrele Para intentar pushear Sin que le escuchen Y bueno Hitbox Hitbox defendiéndolo Desde la posición Cuidado con el Que ha entrado a picho Todo el equipo de Nebula No, no, hacen bien Saben que tienen dos joders Por esa zona Littles están con uno Littles están que se mete en el humo Van a enterrar ahora mismo Acaba cayendo Zorrele Cuatro para dos Bueno, manos de Hitbox Van a tirar en el molo Y el molo típico Sí, sí Para quemar al que se queda en punto Y como no salga ya ahí corriendo Se ha muerto Está quemando, está quemando Se ha matado el mismo Con la granada Le ha tirado con click derecho ¿Por qué? Se pensaría que era un humo Iba a tirarse un humo Para poder apagar el fuego Y se ha tirado una granada Y se ha matado Y se ha muerto Existen 16-4 por cierto Madre mía Pero bueno Empezamos Empezamos a ver cosas Muy random Esto no me lo esperaba Pero bueno Exacto El retake buenísimo El movimiento que ha hecho Creo que era Little Satan Y la bomba de A Ha sido clave Sí Ha conseguido esconderse Mantenerse vivo Con muy poca vida Y eso le ha dado Mucha información Al equipo de Movistar Raiders Y ha molestado mucho El equipo de Nebula Porque han tenido que ir a limpiarle Porque sabía que sería viudo Y eso es lo importante Eso es lo que tienes que intentar En mantenerte el mayor tiempo posible Ya ha dado A Viti atravesando Ya ha dado No lo había visto Sí, sí, es verdad Es verdad La ha pegado atravesando Bonita Muy buena Muy buena bala de Fumanchu Zorrele Que te están Te están buscando ya Saben que se pone mucho En esta posición Zorrele Pues nada 5 para 5 De momento todo calmado Se están jugando lento otra vez Esto le beneficiaba Antes al equipo de Movistar Raiders Porque le podían empezar A limpiar por zonas Pero con la poca economía Que tienen Tampoco se la van a jugar Uy, Circunfex Zorrele que la ha encontrado Sulta la manguera Para intentar atravesar Y de momento Están jugando muy atrás Intentando Están en una línea Prácticamente en la zona terrorista El equipo de Nebula Para no perder Y por parejas En lobby de A Para intentar abrir Y ahora mismo Si no meten un flash O un humo cerca De la zona de Torito Puede hacer mucho daño El jugador del equipo De Movistar Raiders Que creo que es Little Satan Porque no hay nadie Que esté aprovechando puerta Y ese pixel es muy cerrado Para lobby Se está yendo para atrás Aparte que tú No sabes si estar arriba o abajo Te lo puedes encontrar en pasarela Te lo puedes encontrar justo debajo En Torito Y es complicado Le acaban de ganar medio Y están haciendo otra vez El split de antes Tiene que llegar ya el apoyo Por parte de medio Del equipo de Movistar Raiders Y muy buena Circupex Y rápido Circupex Y Circupex Perdón Y Sebi Les atacan muy bien Cuando consiguen tomar medio El problema del equipo De Movistar Raiders Es que solo deja un jugador En la zona de medio Normalmente intentan jugar Con dos en bomba Y eso le da muchas opciones Para hacer este tipo de split A los jugadores de Nebula Se han dado cuenta Se han dado cuenta Y lo están abusando Claro, claro, claro Además le salió muy bien La primera vez La segunda también Uy, zorrele Que le ha conseguido la baja Al final Lo tiene muy complicado ahí El jugador del equipo De Movistar Raiders Ha conseguido flashear Un poquito a Circupex Y lo debería ir Si de para atrás No sé Qué bala le acaba de dar Pero bueno La ronda 15-8-6 Desde ahí Movistar Raiders Tiene que meter la ronda de pipas Si no se le va a poner Muy de cara Bueno, muy de cara Le va a empatar un poquito El partido Nebula Y estamos viendo Que han detectado Un poquito tarde El problema que tenía El equipo de Movistar Raiders Del equipo de Hitbox Que no estaban tomando medio Sí Medio lo estaban defendiendo Desde la zona de boost Con un jugador A veces desde conector No estaban jugando agresivos La vez que han jugado agresivos Ha sido con Cerrele Y al final la han conseguido cazar Sí Y entonces Ahí es donde ha empezado A tener problemas El equipo de Movistar Raiders Y lo voy a ver En esta ronda de pipa Agresiva por medio Y agresiva por A Y Movistar Raiders Yendo a B Solo un jugador en B Por parte del equipo Además con el humo Que no va a tener información De cuándo le van a entrar Que se los va a encontrar Justo cuando ya estén pasando De hecho tienen Tienen un humo Y un molo El equipo de El equipo de Movistar Raiders O sea que Little Satan Se puede quedar ahí a vivir Porque pueden Pueden plantarle para Para Flash Para esta habitación Para Sol Para Flash Para Tóxico Como lo queráis llamar Para juguetes O Playroom En inglés Como quieras Y pueden meter Taponar ese humo Para CT Que les vendría de maravilla Porque no hay ningún jugador Dentro de la bomba de B Del equipo de Nebula Y luego plantar para él Y él simplemente Lo único que tendría que hacer Es tirar ese Ese molotov Y podría hacer una Tipo Train La parte buena Es que Fumancho Está empezando a ver Un poquito Ya pero están Muy bien escondidos Claro claro Están esperándoles Al pick A la agresiva de B Pero el problema Es que ya El equipo de Nebula Les está puseando La zona de A No puede tardar tanto El equipo de Movistar Raiders A no ser que Hitbox corte un apoyo Es que ahora mismo La posición de Están entrando ya Poco a poco La posición de Circufer Les da un poco De información Ya saben que es B Los has escuchado ya todos Ya van a empezar a llegar Rápido Demet que va a tener Los problemas Demet con la baja Sobre Hitbox Van empezando Entraría para B Les están dejando Van a jugar a retake Si Van a jugar 100% Al retake Es decir Les están dejando entrar Que buena Demet Posicionando Consigue una de las bajas Ya es la doble Va a buscar al jugador Que tienen checkers Es muy importante Limpiarlo Lo consigue Y nada Que han caído Todos los jugadores Que bien jugado Por parte de Nebula Les ha dejado entrar Si Les ha dejado entrar Y perfecto Si Lo han hecho muy bien Los jugadores de Nebula Y Lo están Lo están Están jugando muy bien La verdad Y estamos viendo Como están Como están haciéndolo Y además Lo mejor de todo Es que están consiguiendo Están consiguiendo Unas bajas muy importantes Con mucho map control Con mucho game sense Están conociendo Donde están moviéndose Los jugadores del equipo De Movistar Riders Y Bueno Vamos a ver Que tal se le da A ver A ver Que tal le sale Por parte de Movistar Riders Que están ahora mismo En partido en pausa Lógico Estarán pensando A ver Que pueden hacer Para poder seguir Si la verdad Es que ahora Lo que tiene que hacer Es una Tendrían que hacer Una eco Amplantado Y no deberían volverse Muy locos Pero a lo mejor Intentar sorprender Porque el equipo De Nebula Va a tener que Comprar UMPs La diferencia económica Como podemos ver Tampoco es tan alta No Es el hecho De haber plantado Claro No Y que no es tan alta Que puedes forzarte Unas Tec 9 Es intentar sorprender A sus UMPs El único que te va a poder Comprar M4 es de Mete Que ha hecho muchas kills Si pero Bueno 19-9 Es que va volando El compañero Si va jugando muy bien Están jugando muy bien Individualmente Los jugadores de Nebula El que está un pelín más bajo Para Me Gusto Es Sebi Que no le hemos visto Aparecer tanto Pero sus compañeros Están haciendo muy buen trabajo Pues poco a poco A ver ahora Cuando se acabe la pausa A ver como lo Como acaba esto Esperemos que no sea Como en las típicas pausas De algunos equipos Españolos Que una vez que la pierden Ya se quedan fuera del partido Que eso les pasa mucho Se tiltean Y se quedan fuera Y al final van a decidir Por una eco Es que es la mentalidad Que hace falta Frenarla un poco Y no entrar en el Estamos perdiendo Estamos perdiendo Estamos perdiendo Y echar la culpa a los demás Que eso Somos campeones Para eso somos unos cracks Van a pillar una Van a hacer dos Deagles Una P2 No es una P2 Es una P2 Es una P2 Por Zorrele Y otra por Dieter Satán Y Hitbox Que se va a mantener Con esa Glock Para intentar tener la WP Pronto Bueno a ver que hacen A ver como se van posicionando Y 8-8 en el marcador Nos vamos ya para ronda Número 17 En otro momento Todo calmado Ese Prefire Que están tirando Para que no puedan ganar La zona de lobby tan rápido La anti-echo Jugando muy atrás Lógico Por parte del equipo de Nebula Con mucha SMG Y dos rifles Que son los que más distancia tienen No, no Realmente lo están haciendo bien Sí, están jugando muy bien El posicionamiento es el correcto No se lo esperan Suelta las balas Sevi que la acaba matando Veamos que van entrando ya rápidamente Para punto Y Acaba de hacer varios Sevi Sevi ya con otra más Sevi que busca alguna otra más Con la USP No consigue matar a Jack Y se ha quedado beat y a uno de vida En la zona de damas Sí Está contra Contra Circunfer Sí Y limpia al final Circunfer Con Headshot Ronda para el equipo de Nebula Y esto ya es un 8-9 Y ahora el equipo de Movistar Riders Va a poder comprar Van a poder comprar tranquilamente Bueno, van a poder comprar A ver, tranquilamente Sí Van a poder llevar una Galil Pero van a poder tener una compra Más o menos decente Que en potencia de fuego Realmente Es mayor que la de Nebula Lo único que la utilidad No va a estar tan Tiene más utilidad el equipo de Nebula Pero realmente Si juega Movistar Riders A entrar una bomba No tiene mucho más Tiene muy buena potencia de fuego Exactamente No, no Y que tienen tres humos Que con eso taponas cualquier cosa ya De hecho La mayoría de bombas Son dos humos Y otro para recargar Cuando tú quieras Y además El posicionamiento es muy agresivo En la zona de Boost Por parte del equipo de Nebula Que puede hacer muchísimo daño Pero no, se lo está esperando Hitbox Bien leído desde la zona del camión Y muy buena Muy buena estándar Jugando desde atrás Y otro más para el Boost Y no se lo esperan ¡Uh! ¡Qué buena Hitbox! Se va encontrando Hitbox Se consigue matar al segundo Y le ha visto ya Jack al otro Va a intentar salir a limpiarle Y ahí está Ronda para el equipo de Movistar Riders Lo tiene que hacer muy mal Ahora el equipo de Movistar Para perder Pues si se ha llevado ya Otro más de los Players Ahora ya están en un En un 5 para 2 A ver Esto A no ser que ahora mismo Se vilalíe Que parece que no tiene pinta Porque se acaba encontrando Con Viti Y se lo ha llevado 8-9 Así que bueno Esto va a ser ronda para Movistar Igualmente va a ser 9-9 A todas los D Pero sí Ronda fácil para el equipo de Movistar Ha conseguido Hitbox lo más difícil Que era aguantar esa agresiva Que le estaban haciendo por la zona de Coca Se lo ha llevado a tres jugadores O sea, a dos jugadores Perdón Un tercero se lo ha llevado su compañero Jack Y muy bien leído realmente Porque esa estándar tan atrás Lo que te permite es ese tipo de agresivas Que intentan marcar los jugadores CT Es muy típico Que en este tipo de rondas Intente marcar una agresiva Para meterle un poquito de presión al Terro Para que sepan Que son unos jugadores Que no le van a dejar jugar a gusto Que no le van a dejar Que la zona de confort del Terro Sea algo fácil Que tengan que limpiar Que tengan que gastar más utilidad Antes de entrar a las zonas Lo han hecho muy bien La verdad Han estado jugando muy bien Han conseguido matar a varios Y nada Nos vamos para la ronda número 19 Sí, vamos a ver que tal se desarrolla Ya es igualdad de armas Llevamos igualdad de economía prácticamente Un poquito por encima Por parte del equipo de Movistar Riders Sí, porque esa fama Esa UMP también Les va a lastrar un poquito Sí, pero para tener esa utilidad Sebi ha decidido comprar Por ejemplo Directamente el chaleco casco con M4 Y a ver que plantean De momento Sebi va para una agresiva Le van a tirar una flash Y él limpiará Sin flash Uy Fumanchu Que se acaba de encontrar a dos En la zona de boost Y se tiene que ir para atrás Y Demet Que puede hacer muchísimo daño No se lo esperan Uy, ese prefer Que le acaban de retirar al humo Lo ha dejado ya tocado Fumanchu se acaba a 23 Demet a 33 Muy tocados los dos Han sufrido muchísimo daño Y eso que han seguido Contra una UMP Muy bien dictado Y VT que entra Consigue llevarse a Fumanchu Quiero ver que hace Hitbox Hitbox tiene que tener cuidado Porque puede estar ahí pegado Al lado del humo Al final se lo ha llevado Sí, se lo ha conseguido Se lo ha conseguido llevar Ha conseguido matar al primero Vamos a quedarnos en un 5 para 3 Y ahora las posiciones Por parte de Nebula Que son ya un poco más complicadas Y vamos a ver que hace Raid Que puede salir a limpiar Y puede tener la bala fácil de Hitbox Si Hitbox le pillan en otro lado Y VT Que se le está complicando La zona en B Sí, aunque ha conseguido Llevarse a Circufberg Raid que consigue matar a Hitbox Uy, Sebi 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 que a ver cuando Ahí lo acaba encontrando Y veamos, ¿no? Al final parece Se extiende un poco El intercambio Ahora le van a intentar salir 2 Para limpiarle Le han metido ese mono por arriba Intentaron salir por abajo Que son VT y Jack Debería ir primero Exactamente Debería ir primero el jugador Con más vida Para hacer un poco el baiteo Y ahora mismo ya Plantam se irá No, no, ha salido primero VT Haciendo el baiteo con menos Me refería al de menos, perdón No sé si he dicho más Sí, sí, normalmente A ver Siempre es el de menos Como cuando te quedas en un 2 contra 2 El que se pone a piquear Es el que tiene menos vida Para dar toda la información posible Exacto El scouting lo tiene que hacer siempre El que menos vida tiene Porque es el que menos posibilidades tiene De sobrevivir Y el de menos posibilidades para jugar Es muchísimo mejor Que te dé la información Un tío que está medio muerto Que uno que se muera Y se quede luego a jugar El que está medio muerto Porque tiene más posibilidades Llevárselo de 3 Claro Y muy lógico Lo que está haciendo el equipo de Nebula Acaban de perder la ronda Van a guardar Esas dos M4 Bueno, ese M4 Y esa K, perdón Y esa utilidad Que Rai Con los dos rifles Que además están los dos tocadísimos Estos no Están a 12 y a 26 Están una bala de acá Exactamente Así que Ronda para el equipo de Movistar Riders Esto es un 10-9 Y Nebula como empieza a guardar Como empieza a jugar tan atrás Se va a quedar en economía Bastante tocadete Sí, sí Porque Ya se han quedado con 2.500 2.000 Que van a poder dropearles Que una UMP Y ahora Lo suyo sería ni dropear Es decir, juegas con dos jugadores Con lo que llevan Y el resto Hay dos opciones O que hagan eco los jugadores que tienes O que forcen contigo El forzar contigo es intentar Que la ronda te la lleves Y eso suelo hacer de Terro Para que juegues para la K O para la M4 No, bueno O que cuando palme el que va por delante tuyo Lo recoges tú Claro, claro Eso es en Terro Pero en CT las posiciones son muy fijas Y no te vas a poner a rotar de tu posición Para recoger un rifle El que se muere en NB caro va a ir el de B A buscar el arma de NB caro Es un poco como No sé No lo hace nadie Por lo tanto lo lógico Es hacer esa eco O comprar una P250 como mucho Que es lo que ha hecho Circunfec Y de momento Una estándar por parte del equipo de Movistar Riders Tomando un poquito B Tomando un poquito medio Defendiendo lobby de A Desde lo que viene a ser Desde el principio Que ya no se toma del tirón No se toma tan rápido Y se la ha jugado a A cuatro jugadores Perdón El equipo de Nebula en A Bueno, el stack Que a ver si les acaba saliendo bien Cuida con Jack Cuida con Jack Que se está colgando en flash O sea, se está colgando en coca Y Y no hay nadie en B Y como se le ocurra Pusear un poquito Al señor Viti Ya no podrá entrar fácil en B Pero no Va a ser A Están colocándose para A Viti va a intentar pusear un poco de B Para mantener a los dos jugadores Que hay ahí Y ahora sobre todo No tienen que hacer ningún ruido Tienen que entrar del tirón Todos a tropel Para que no le dé tiempo A los jugadores del equipo de Nebula A colocarse Pero es que están ya cuatro esperando Buena posición de Sebi Y si te das cuenta Son todos los rifles Los que están en A Sí Están Raiz Está Sebi Y está también de MT Bueno A ver cómo sale Caes a flash Y a partir de ahora Empezará el spray en breves En breves En breves ya van a ir empezando entrando Van a empezar a entrar Ojo porque llega ya rápido Vincencio Consigue cazar al primero Puede matar también al segundo Acá hay que quitar uno de los rifles Lo buscan a mismo Entre Raiz y Circofer Que acaban de liarla bastante Viti quiere arreglarlo Como buenamente pueda Se le está complicando ¡Oh! ¡Qué mala de Circofer! Que se ha quedado solo a Viti Y Raiz Que resuelve ronda Para el equipo de 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 Nebula Menudo rondón Que acaban de meter Y estoy flipando Se le han jugado al stack Y Sí, sí Les ha salido perfecto Ha salido perfecto Han colado Han salido para A De hecho Circofer Ha tenido Vamos Un aim brutal Con esa P250 Ha podido corregir Perfectamente Lo que viene a ser El 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 movimiento del arma Y ha sido Ha sido brutal Así que Está tirando ya Con un poquito de prefire Y Mira Circofer Que le ha dado a través Y se están boosteando En la zona de La zona de La caja Para intentar tener Un poquito más de información Little Satan Ganando esa zona de lobby Sevi que le está mirando ya Le ha escuchado Y A ver que tal Esto se está Está quedándose un poco parado Está jugando bastante atrás La Movistar Raiders Tampoco quiere hacer Mucho Mucho ruido De hecho El único que está Pusheando un poquito más Es Hitbox Tomando esa información Desde la zona de Flash Y DMT Que está aguantando Bastante bien Y van a hacerle Intentar hacer un split En A Pero otra vez El equipo de Nebula Tiene muchos efectivos Posicionados para esa zona Y al choque La zona de calle Va a ser necesario Y importante Vamos a ver que tal le sale De momento Hitbox queda entrando por medio Que buena Hitbox Con Circofer Lo acaba de limpiar Muy rápido DMT Que va a intentar DMT que sale con la USB Al final acaba matándolo 4 para 4 Y Buen trade kill Pero Sevis ha llevado una baja Y esto se ha quedado en un 3 para 3 Y muy bueno DMT Que está siendo de lo mejor Que estamos viendo ahora mismo En el equipo de Nebula Que buena raid En ese movimiento Pillando a los dos jugadores Del equipo de Movistar Raiders Mirando otra posición Se ha cazado los dos de espaldas Consigue Llevarse a los jugadores Nebula 11 Movistar Raiders 10 Está jugando muy bien El equipo de Nebula Me está sorprendiendo Me está sorprendiendo Porque son jugadores Que yo desconocía de su existencia Y están jugando a muy buen nivel Están jugando perfectamente Les están Les está saliendo todo muy bien Están poniendo a Movistar Raiders Contra las cuerdas Y ojo que es eco Nebula podría No cerrar el partido aquí Pero Sí, meter la 12 Como luego Movistar Raiders Pierda 13-14 Se mete la 13 fácil El equipo de Nebula Y ahí ya empieza a complicarse Porque Movistar Raiders Tendría que apretar bastante Dependerá mucho De si plantan o no Les llegan a plantar Ahí la economía Les puede jugar una mala pasada A ver la flash Si cae a tiempo Muy buena granada Muy bien timeada Van a meter ese humo Para taponar CT Esa flash Y tienen que entrar todos a la vez Van a empezar a entrar Acá de tirar el molotov Van a entrar rápido Con la primera Con la segunda Quiere buscar alguna más Consigue la tercera Acá cayendo a manos de Viti Sí, pero han hecho muchísimo daño En el discurso Y Hitbox Que acaba con Fu Manchu Y esto se ha puesto muy de cara Para el equipo de Nebula Cuidado que acaba haciendo Es que acaba haciendo Hitbox Que acaba de comprar una WLT Eso ya es más complicado Está más difícil Veamos que acaba haciendo DMT DMT que estará rápido Suelta las primeras balas A ver si acaba cazando al jugador Va por Viti Y tiene una bala Que le acaba de dar A igual van Han salido a limpiar todos a la vez Probablemente tenía la información Del posicionamiento Del jugador Del equipo de Movistar Raiders Y Pante Vemos ronda para el equipo de Nebula Esto es un 10-12 Y aquí viene la Aquí viene la TC-14 Pues a ver cómo sale Porque Vamos aquí Sí, es que DMT va volando Lleva un 22-12 Un 22-12 creo Está jugando a nivel alto Y se está llevando Todas las Se está llevando todas las bajas Y vamos a ver Sebi que está limpiando Esa zona de lobby Y Circufes Que se acaba de encontrar Todo el perkale En la zona de medio Le está entrando Le está intentando colar Dos jugadores El equipo de Movistar Raiders Por medio Hitbox Jack y Zorrele Perdón Son tres ya los que intentan entrar Y solo hay un jugador No, dos jugadores Ha llegado el apoyo ya Por parte del equipo En Team Nebula Y Qué buena Viti Intentando soltar ese prefire Para acabar con todos Que pueden estar por la zona de damas Pero al final no impactan No, no hay nadie Porque está solo Sebi Sí, muy buena DMT la cortada Que bien ha salido apuntando Directamente a la cabeza de Hitbox Se está esperando El posicionamiento ya De los jugadores Del equipo de Granada Titel Satán que le ha tirado La granada A rebotar contra la esquina Le ha rebotado La esquina y le ha caído Y mira Fumanchu Fumanchu que se espera Ya que haya gente por damas Porque han entrado rápido Tiene que cruzar rápido El equipo de Buenísima Fumanchu Qué buena sobre Viti Le queda solo uno Sí, sí Reculando con la WP Que eso es súper difícil Buen humo en contra Para poder colarse Hacia la zona de cabezas Y va a entrar ahora mismo A Little Satán Le ha visto La WP No lo mata No lo mata Saca 65 Ahora sí Parece que Jack Va a poder cerrar sobre Lo consigue Y esto es un 1 para 2 La C4 Caída en la rampa Qué buena Jack que resuelve Sobre la primera Es que claro Tira el molotov Se le ha visto La trayectoria Pero se ha quedado tocadísimo Jack está a 23 No, no, la C4 La C4 en la rampa Claro Sevi se ha quedado a 23 O sea, perdón Jack se ha quedado a 23 C4 en rampa Y Sevi que le está esperando Coge la C4 Tiene que enfrentar rápido No, no Sevi que resuelve Ronda Que va a ser para Nebula 13-10 Y a lo que veníamos Que no han plantado La economía se le resiente Muchísimo Sí Y vamos a ver Qué tal el partido A ver cómo acaba Porque Nebula De momento está apretando Cada vez le está Pierde muchas armas ¿Vale? La economía no es buena Sí, pero luego Individualmente lo terminan Por resolver Siempre se quedan En un 2 para 3 En un 1 para 2 Y al final se lo terminan llevando O si no Te consiguen una ronda muy limpia Porque de mente Te consiguen dos bajas O tres muy rápidas Y vamos a ver Zorrele Que se está metiendo Sí, es que Las granadas están cayendo Con un temi perfecto Fumanchu en el apoyo Conseguir la primera baja Y se están colando Qué buena Fumanchu otra más Acaba cayendo a manos de B Tiene el circo ferial Acaba de hacer la limpieza perfecta Va a intentar ir a por él Vite que consigue matar a Zercofer Liga DMT para cerrar Ronda Para Nebula 14-10 Está ganando a Movistar Riders Que va a caer en esta parte de Winners Yo estoy flipando Con el equipo de Nebula Que bien están jugando Tanto individualmente Como en equipo En Terro han hecho bastante daño Al final en CT Estamos viendo que DMT está jugando A nivel increíble También me estoy quedando Muy impresionado Con Fumanchu y su lurqueo Lo hace muy bien Y Circuses Que llega muy bien A los apoyos también El equipo de Movistar Riders Que se está encontrando Un poquito sin Sin esa solvencia económica Que necesitaría Para construir alguna ronda más Para hacer algún tipo De baja Pero bueno Y Sevi que ha salido limpiando Y le ha volado a la cabeza A Zorrele A la primera Sin flash ni nada Es que está Está muy enchufado El equipo de Nebula Ahora mismo están muy seguros De sí mismos Y le sale todo Están con el momento Una hora Es cuando debería caer Un pausa del equipo De Movistar Riders En la ronda anterior Claro Ese es el problema Y Sevi Uy Sevi que no ha encontrado El InterSatan Pero al final acaba con él Y esto es un 4 para 4 Y Hitbox Que está ahí muy solo Buen humo Y Fumanchu Metiendo esa granada Para la zona de juguetes Porque sabe que hay un jugador Por ahí Mira le ha dejado A 45 con la granada Lo ha dejado tocadísimo Hitbox acaba de sufrir Ese daño de HE Y bueno 4 para 4 La posición Teóricamente favorable Para el lado terrorista Siempre El quedarte con uno Con uno menos En el OCT Se nota mucho Tienes que acabar vendiendo Alguna zona Sí Y están rotando para B Ha hecho un poquito De presión El InterSatan ahí Se está saliendo perfecto Ahora que se están Posicionando para Sí pero ya están Ya están rotando El Kufec ya se lo espera Y que buena Jack Por encima del humo Jack que bala Sobre Fumanchu Están empezando a movilizarse Ya van entrando ya rápidamente Para el punto de B Les está esperando El InterSatan El InterSatan A ver cuando Acaba asomando El InterSatan Que ya se lo está Acaba de ver Que buena Ronda Que se le pone un poco mejor A Movistar Raiders No me extrañaría Un 14-11 Ni mucho menos Buen mono Y Demet que va a guardar Con Raids No es lo más normal Sí, sí No se la van a jugar Están muy cerca De la ronda 15 Ahí lo que te interesa más Es salvar Para poder comprar En la próxima ronda Sí Y Movistar Raiders Que acaba de meter La ronda importante Porque si no Estaban fuera del partido Y van a limpiar Van a intentar hacer Un poco de roa Hasta la economía Del equipo Movistar Del equipo azul Poquito a poco Se están colocando En esa zona de arenas O de basurero Y se están escuchando La rotación a terror De hecho Raids Va por ellos Y se van a intentarlo Aunque yo no sé Hasta qué punto Es demasiado arriesgado Después salir bien Qué buena final El InterSatan Qué bien está jugando El InterSatan Que está ahora mismo Para mí es el que está Más metido del partido De Movistar El resto parece Como que se han caído Un poquito Zorreleno está apareciendo Tanto como normalmente Acostumbra en las entry frags Está jugando un poquito Descolgado De sus compañeros Y estamos viendo Que Hitbox Directamente no estamos viendo Un buen partido suyo No, es un 5-6-20 Lo que se está haciendo No está siendo un buen partido Bueno Y lo que estamos viendo Es que el InterSatan Jack y Hitbox Son los que mejor están Del equipo yo creo No en este partido Sino en general Son los que más aparecen Ya que la bomba de B Es muy sólido Qué buena DMT que le ha dado casco Otra vez a Hitbox Manchu que acaba también Con Viti Está precipitándose un poco El equipo de Movistar Raiders Con esos piqueos Yo creo que están nerviosos Los jugadores Y eso lo está sacando Un poquito de partida Uy, le van a limpiar Dos jugadores al InterSatan Al final Que bien lo ha hecho Raid Celtra de kill Eso es muy arriesgado Lo que acaba de hacer Si es que han entrado Los dos sin flash Sin nada Han conseguido matarlo Han limpiado del tirón Al final han conseguido Ese control de la zona Se espera que haya gente Ya en la zona de Novi Porque saben Que están ahí Uf, qué buen strife Que acaba de meter Zorrere que Uf, acaba de asomar de más Se le está complicando Raid que tiene Qué suerte ha tenido Uf, qué buena Raid Rápido Raid Conseguió la primera No conseguía la segunda Dos para dos Van entrando ya rápidamente Para punto Fumanchu que llega Por el lateral Con esa AWP Hitbox que tiene La posición perfectamente tomada Suelta la bala No saben que no hay nadie Ha flasheado a su compañero Claro, es que no saben Que no hay nadie Pero espérate Que la posición que ha cogido Fumanchu es buenísima Si Hitbox falla ese tiro Está muerto Porque es que está a 14 de vida Va a meter esa flash Que se le ha quedado corta Que lastimará la última Ahora mismo ya saben Que hay uno en 4 Y otro en punto El QF es que puede pushear ese humo Y hacer mucho daño a Zorrele Está fallando muchísimas balas Al final consigue hacerse la doble Cierra a Zorrele con un 4K Mira, lo que decíamos De que estaba Desaparecido Y aparece de golpe Esto es lo importante Que aparezcan estas rondas Realmente si te haces Yo que sé Si te haces 3 kills Pero son importantes Pues oye, eso que te has hecho Sí, sí, sí Esta por ejemplo Es marcarte una No, le estás dando alas A tu equipo Porque si no se quedaban Sin economía Y han metido una eco a Nebula Y se va a quedar esto En un 13-14 Pues sí Acaba de pasar por aquí A ver qué tal Porque tenemos ahora El AWP en manos de Hitbox Y el que le toca eco Es a Nebula Sí Les vemos que están con esa Dico Han comprado todos Deagle Menos Fumanchu Han comprado esa 5-7 Ya hemos visto que se la dan Entonces muy bien Y ahora lo que tiene que hacer El equipo de Moistar Riders Es intentar piquear Pero no en posiciones muy fijas Porque si no Va a tenerlo muy fácil Con esas Diggles El equipo de Nebula Para darles Porque estamos viendo Que a nivel de AIM Están muy parejos Estos dos equipos De hecho me atrevería a decir Que Demeter Está un pelín por encima De todos los que están En el servidor Está jugando muy bien Está jugando Muy, 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 muy bien Está jugando muy bien Me estoy llevando una sorpresa Con los jugadores Está leyendo muy bien la partida Mira, mira el pick Otra vez Mira, esta es la Esta es la típica Que tienen ellos Un stack Bueno, no es un stack Son 4 en A Ya les ha salido bien En la anterior Sí, de hecho Fíjate que el equipo De Movistar Riders Vuelve a dejar el C4 Towards A Para ir hacia A Pero todo depende Si hace la baja aquí De Fumanchu Fumanchu que piquea Justo le acaba dejando A 54 a Viti Lo acaba matando El jugador terrorista Y ahora deben No, no, no se mueven No se mueven ahora mismo Por parte de Nebula Es que, claro O sea, Movistar Riders Tampoco está haciendo nada Simplemente está abriendo Y mira la bala Que acaba de soltar Círcufé con la Deagle Al que se me va Por la zona de puerta Es que esas posiciones Son muy buenas Ahora la tomarán Y aquí la cosa está En que quizás Recuperas ese arma Y luego Y te quedas a salvar Porque tienes Con lo que tienes Para la próxima ronda Al menos el casco No, el Kevlar Perdona De Raid Kevlar más Deagle Ya es un dinerito Si, pero pueden comprar La siguiente ronda Lo suyo sería Que fuesen a Intentar hacer algún frag Y del Satan Que parece que sea Si, le han matado Y se ha desconectado Estará teniendo problemas Con el PC Porque es el que se ha caído antes Correle que está plantando Para la zona de damas Que hay dos jugadores Uno en tubos Que es Hitbox Y el otro que es Un compañero Jack En la zona de Jack En la zona de Jack Si, es que está ahí Todas las partidas A todas horas Está ahí todo el rato Y están haciendo un poquito Para intentar quitar armas Los jugadores del equipo de Nebula Saben que ahora mismo Todas las armas Que consiguen quitar Son muy importantes Porque si El Ciccumber Que se queda salvando Pero yo creo que sería Más importante Que se quedara El Raid Están jugando Raid con el Esto, con el AK ¿No? Sí De lo suyo Sí, bueno Pero están jugando A intentar quitar armas Y vemos como Sebi Y sus compañeros Están yendo para esa zona Y le van a pillar Pues se acaba de ver por arriba Son tres balas Mata dos No podía con el tercero Y va a recoger esa AK Pero se va a morir No, no, no Le van a cubrir Le van a cubrir Le ha matado al final A Viti Que se ha llevado a Viti Sí, sí Le ha dado una bala De Wallbang Buenísima Pues nada 14-13 Movistar Raiders Que va acercándose Pause Porque se ha caído Little Satan Esperaremos a ver Si han conseguido algo Y a ver qué tal Y bueno 14-13 en el marcador A ver cómo le sale Ahora es cuando tiene que hacer Bueno, ha hecho pausa Nebula Y... Ah, no No, no, no Porque se ha caído jugador No puede jugar en esta ronda tan importante Que puede ser el 15 No puede jugar así No, no, no Aparte otra cosa Que no, no Yo lo que pensaba era que Nebula Hacía la pausa Oye, que nos están remontando Vamos a parar un segundito Para poder cerrar De hecho ahora mismo De hecho ahora mismo Nebula El único jugador que no ha podido comprar full Es Fumanchu A no ser que le dropen sus compañeros Que vamos a ver que no Que al final AWP Al final Circufe se va a quedar con esa Vigel No, hay una acá en el suelo Que había me salvado antes Si mal no recuerdo Sí, sí, sí Por eso tienen que tener la cama Más el AWP Que han soltado Tienen todo full compra Y ahora el equipo de Hitbox Y el equipo de Movistar Riders Que va a poder comprar full Estamos viendo que Baskonia Le ha metido de momento un 10 A 4 al equipo de Lance Gaming Lo normal Sí, no estamos viendo nada extraño Yo creo que los partidos más raros Que estamos teniendo ahora mismo Son el de AE Ay, perdón El de Arctic contra Nebula Y este de Movistar Riders contra Nebula Exactamente Nebula que está sorprendiendo La verdad Sí, que luego a ver si podemos mirar A ver en los anteriores qualifiers Hasta dónde llegaron Como han quedado, claro Porque están jugando a un nivel muy alto La verdad De hecho a mí Entre Raids y DMT Es que están jugando muy bien Están teniendo una toma de 16 muy buena Están consiguiendo muchas kills Fumanchu también Y Circumferent B está siendo un Una bomba, sí Es que no, no Y Fumanchu está haciendo muy bien el lurkeo Está leyendo muy bien los humos Está jugando muy bien debido Y el equipo de Movistar Riders Que yo creo que no se esperaba Este estilo de juego Este tipo de juego Por así decirlo Pero bueno 14-13 en el marcador Y ahora en cuanto vuelva Little Satan Volvemos a Ya acaban de comprar Esto que Little Satan Están entrando al servidor Vemos que al final Hitbox no ha optado por tener una WP Zorrales se la podía haber dobleado Me parece buena decisión Porque viendo los problemas Que están teniendo el equipo de Movistar Riders A la hora de entrar Es mejor contar con la movilidad De un rifle Antes que con una WP Sí, porque si no vas a jugar Estático en un Es decir, de que entres en un punto O vas a asomar O asomas tú primero A hacer la primera entry De hecho es que todas las veces Que ha cogido la WP Hitbox Se la ha denegado DMT O Rise of Fumanchu Y por eso yo creo Que es mejor decisión Jugar con un AK Jugar más pausados Y sobre todo Tener muy claro Que si El que gane esta ronda Gana Gana prácticamente el partido Si Movistar Riders Consigue meter esta ronda Se pone la 14 La 15 la tiene que jugar El equipo de Nebula En ECO En ECO Y la 16 se les queda muy cerca Y en cambio Si Nebula gana esta ronda Va a tener que forzar La siguiente El equipo de Movistar Riders Y no va a tener suficiente dinero Para tener toda utilidad Sí, los de Movistar Riders Todavía podrían comprar más o menos Sí, Zorral le podría dropear Jack compraría bien Hitbox y Biti Muy justos Depende si plantarán o no De si plantan Va a depender el que planten O no planten Si consiguen plantar Pues bueno Ahí ya estaríamos hablando De que estaría ahí Pero bueno Que no es extraño Ni el 15-15 Ni el 16-14 Ahora mismo Para nada O 16-13 Es un partido muy abierto Lo que estamos viendo Supongo que sería un poco La tónica que vimos Contra Arctic Gaming Porque Movistar Riders Y Arctic Son dos equipos Que más o menos Van igual Por así decirlo Y no me está extrañando mucho Ahora mismo Por haber visto Me está extrañando Porque no había visto Jugar a Nebula Pero claro El partido Pues oye Es lo que hay Bueno a ver Cómo les sale A ver cómo acaba yendo Y poco a poco Poco a poco Esto Vamos a ir viendo ahora Simplemente A ver qué tal reaccionan A tener aquí toda la presión También ¿no? Porque ahora mismo Tienen toda la presión encima Vamos a ver si entra ya Litter Satán Estamos esperando Esos problemillas Que está teniendo Esperemos que sea leve Que no sea Que no sea nada grave Esperemos que sea Simplemente Se le habrá caído Quizá la conexión Sí Algo así No tiene que ser algo Muy grave la verdad Y Estamos viendo Un cuarto de final Muy Muy ajustado Y me está gustando mucho Está dando espectáculo El equipo de Nebula Mira aquí ya tenemos A Litter Satán Que se acaba de conectar Al servidor Esperemos que quite la pausa Lo más rápido posible Para seguir y continuar Con esta partida Que está siendo Impresionante Y recordaros A todos vosotros Que estáis viendo este partido Que depende Esta ronda De quien la gane Se puede llevar el partido Prácticamente Pues nada Eh Nos vamos con ese 14-13 Y Y ya vamos Ya vamos dándole Sí Acaba de comprar Litter Satán ya Vemos full utilidad Por parte del equipo De Movistar Riders Zorralé Que tiene esa AK Que la voy a golpear En el suelo Circufres Que va a coger una AK Que tiene que estar Por el suelo Porque antes la han guardado Básicamente No sé dónde estará Y Y para adelante Ah nos cuentan por aquí Que es el Wire Que está teniendo problemas con El Wire es el programa Que utiliza SL Para poder Para verificar Que no Que nadie está jugando Con ningún tipo de ayuda externa Y da Es como el Como el S anti-cheat Sí Es como el S anti-cheat Lo que pasa es que Tiene algún problema Con algunos PCs Y con algunos componentes Que hace que tiren O que va a llamar un PC Por cierto Si vais a jugar Siempre intentad poner el Windows 10 Que es con el que mejor funciona ¿Eso es un Kappa o...? No, no, no De verdad Si tienes el Windows 10 El Wire Deja de dar tantos problemas Hay muchas veces Que hay gente que tiene Windows anteriores Y circunfes Que estás bruseando Con su compañero Van a poder conseguir la kill Al final del jugador Del equipo De Movistar Raiders VT Y muy buena limpiada Se le pone muy de cara Al equipo de Nebula Haciendo esto Y están intentando hacer un split Esa flash ¡Uy! Fumachu Que se hace Se hace colateral Piso de milagro Consigue matar a Hitbox Solo le queda uno Littlesatan que lo acaba matando Por el que llega para matar a DMT Sebi por detrás Solo queda uno Es Littlesatan que está saliendo Por la zona de corte del final Acaba con el circufe Muy buena limpiada De la zona de B Rápida Una agresiva Que lleva mucho tiempo sin meterlo Sí Y al final Ronda para el equipo de Nebula Movistar Raiders Que tiene que comprar muy forzado Va a poder tener esa cash Pero no va a tener full utilidad Y esto que se le está escapando A los jugadores Del equipo de Movistar Le están ahí remando Remando, remando Pero parece que se van a quedar en la orilla Pues sí Se van a quedar ahora Pinta muy mal para ellos DMT que ha tenido que forzar una fama Es el único que no tenía tanto dinero Y Sebi que sale directamente a limpiar La zona de lobby No se encuentra nadie Littlesatan ganando la zona de Squicky Y jugando muy básico Littlesatan está en su zona Porque lo vimos ya también En el partido que vimos de Movistar Que le gusta mucho Esas flashes para limpiar la zona de medio Hitbox que se va a encontrar con el primero Que acaba con él Zorrele al final haciéndole la cobertura Bitti muy buena posición Uy Bitti que cierra sobre Fumanchu Ahora mismo en un 5 para 3 Va a tener que resolver Pues al final Al final le está saliendo Movistar Riders A ver la posición Sebi con el primero Zorrele que ve como Ya hay varias balas Sebi con el cincufe A ver Cincufe perdón A ver que tal le sale Bitti que va a poder cerrar sobre Cincufe perfectamente Solo queda uno Y se muere 14-15 15-14 Madre mía Esto se está acercando al 15-15 Yo pensaba que se le ponía muy en contra Al equipo de Movistar Riders No por el tema económico Sino por el tema De la tilteada Que te puedes pegar Cuando estás tan cerca perdiendo eso Pero estamos viendo que no A ver A ver porque estamos 15-14 El equipo de Nebula Que ha forzado Vamos Está A ver que jugada hacen Para sorprender De hecho están Pusheando medio Están pusheando medio Y B No B se van a quedar de cerca Zorrele que como no cambia rápido la K Y suelta a esa manguera Y se vive a gente Al final Muy buena ronda Zorrele que acaban de limpiar Y ahora se quedan un 4 para 2 Que a priori Debería ganar Movistar Riders He dicho muy rápido antes Que es un 15-15 Me voy a callar Porque probablemente A lo mejor ocurra al revés No quiero tampoco pasarme Zorrele que está muy tocado A 4 de vida El equipo de Movistar Riders Que debería hacer esto Ir tirando utilidad Limpiando todos los recovecos Donde se pueda colocar Una 5-7 Una Deagle O una pistola en general Y poco a poco Sí, sí Porque no te da para más Jack que tiene a flictil en medio Y esto se ha puesto muy de cara Ya para el equipo de Movistar Esto es un 15-15 Casi asegurado Pues mira Jack que lo tiene complicado Demete que mata a uno No tiene tiempo para defusar No tiene tiempo para defusar Y esto va a tener Va a ser Uy, que dispara A través de Lumen Que se le da Hidrox No, no A Zorrele estaba a 4 No, a Zorrele estaba a 4 ya Ronda para el equipo de Movistar Riders Y nos vamos para el overtime 15-15 Y nos vamos ya para la siguiente Ronda número 31 Vienen de dos overtime ya los chicos de Nebula Tienen que venir ya cansados de jugar Llevan muchas rondas a las espaldas También el equipo de Movistar Riders Aunque no han jugado tantas Porque viene de dos overtime Como tú has dicho El equipo de Nebula Y vamos a ver que tal se les da a este caché Pues sí El equipo de Movistar Riders Que al final parece que Si se ha encontrado un poquito al final Han conseguido imprimirle un poquito más de intensidad al juego Y meter rondas Y parece que van directamente para este pos y B Intentando ganar la zona de juguetes Poco a poco, no Al final van a Rush No, no, a Rush a muerte de Movistar Riders Cuidado con Hitbox Consigue la primera baja, no Se le escapan Se ha quedado poquito Consigue matar a DMT Quiere buscar a alguno más Venga que van entrando Está en el humo Está en el humo Está preparado Va a salir rápido por detrás Que buena de ti Lo acaba cazando Van entrando Y... Y cuidado con ese pick que acaba de hacer Rife Contra de kill de Jack Uy, Fumanchu Que casi le da con la WP Vete ese molo para que lo pueda plantar Jack que se va a morir Tiene que plantar en la zona de blanca Cuidado que esos wallbang Cuidado que te la pueden dar Que ya está tirando ahí Fumanchu Sabe que está ahí Tiene que volver a hacer esa posición Claro, claro Porque no hay molotov Bueno, sí el de Sebi Pero no se puede... Pero no está en esa posición Y ahora mismo Fumanchu Que tiene que volver a separar atrás con su compañero Porque no pueden hacer ya nada Recordamos que es un overtime Hay una 10k de pasta No pueden tampoco volverse locos No, no Lo suyo es salvar para atrás Y ya veremos O sea, en la siguiente ronda No vas a poder comprar tanto Como te gustaría Así que lo suyo es volverte para atrás Y es lo que están haciendo Los jugadores del equipo de Nebula Y están escuchando ya Que hay gente por medio comiéndoles Por eso se vuelven para CT Pues a ver que tal les sale Porque estamos con ese 4 para 2 Tenemos el throwing rounds Contra AE en 13-12 También están... Están ajustándolo Ajustados Sí Es lo que estábamos comentando En cuartos, en semis y en final Ya se ajustan mucho los marcadores Bueno, ya se nota, ¿no? Que cada vez están más... Claro, aquí ya hay más nivel Entonces, claro, se nota bastante más Buena cruzada que están haciendo Pues nada 16-15, consiguen la primera Es lo importante Ahora el equipo de... La diferencia va a ser El que meta rondas de CT, perdón Es lo que más les está costando Y esto es un overtime Al mejor de 6 O sea, el que meta las 3 rondas de terror Y una de CT No, y dos de... No, y una de CT Tiene que meter 4 rondas En total Con eso ya consiguen ganas Bueno, sorprende que ganas Sería atrás del humo Intentando hacer experiencia Y esa zona de cajas Muy rápido el equipo De Movistar Raiders Está intentando jugar mucho más rápido Que les está funcionando mejor Que ir tan lento Metiendo esa presión Con dos tíos en la zona de medio Y uno jugando por coca Y otro ya puseado directamente Y se les ha colado Un jugador Que creo que en este caso es Jack En la zona de corta No se lo espera el equipo de Nebula Y tienen que ir para atrás Y además Desde la zona de puertas Les puede quedar bastante abierto La bomba de A Han ganado lobby también O sea, que ahora mismo saben Que el control del mapa Es un poco por parte del equipo de Nebula El Itelsatán Que ha sido muy rápido Yéndose hacia atrás Porque no sabe lo que hay Tiene que limpar con una flash Esa zona Pues Sebi bien posicionada Consigue acabar con Itelsatán Habían roseado toda la zona De Squiggy Les ha salido perfecto Y ahora a ver Que hace más Jack que está todavía Desde blanca No intenta la misma circunferia Que buena circunferia Que ha corregido la AIM Consigue matar a Jack Perfecto Ha escuchado esos dos pasitos Y han venido punta hacia abajo Ha sacado la baja Y nada A ver que más hace Fumanchu consigue matar a Thorre Le impusca de la baja Sobre Viti Y solo queda Hitbox No queda nadie 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 Y ronda para el equipo Para el equipo de Nebula Exactamente Ronda para el equipo de Nebula 16-16 Y van a tener la WP Manos de Fumanchu El resto van a ir con AKS y M4 Y Hitbox que compra la WP Va a ir a por el Challenge Va sin utilidad Sí, claro Es el problema de jugar A este tipo de rondas Ahora mismo Si consigue meter Nebula A la otra ronda de CT Se le pone bastante cara Porque hemos visto Que Eterro tiene mucha solvencia Para meter y para atacar Pues Dioto Zorrele que le estamos viendo Ahora un poco más desaparecido otra vez A lo mejor está teniendo un mal día Zorrele es un jugador muy impulsivo Que vive de sentimientos Que buena Hitbox abriendo line A lo mejor no está teniendo un buen día Ha empezado mal Y a lo mejor lo está arrastrando Pero es un gran jugador Y es muy buen entry fragger O sea que intenta acabar Con el jugador del equipo De Movistar Raiders Que tiene que irse para atrás Que es Viti Y ahora mismo Movistar Raiders Que lo que debería hacer Es ir a A Porque el ha abierto Prácticamente O sea no necesita hacer mucho más No, es que no hay nadie Claro, por eso Que se están volviendo muy locos Intentando hacer un pick Por la zona de B Para que no lleguen rotaciones Pero es que ya está abierta Viti Que se acaba de exponer muchísimo En ese push Hacia la zona de medio Le está dando un poquito de vida Al equipo de Nebula Y cuidado con Hitbox Que puede hacer una baja fácil Ahí la tiene la primera Va por la segunda Cuidado con el TMT Que es buenísimo Que ya nos ha enseñado Que tiene un aim brutal Pero Hitbox corrige muy bien Con la WP Le están entrando dos jugadores Por la zona de corta Sueltas a manguera Se ve que consigue acabar con el primero Ese molo para retener El push de los jugadores Del equipo de Nebula Tienen que entrar en cruzada Tienen que entrar los dos a la vez Se le está complicando Hitbox que asoma Hitbox que muere a manos de Sebi Esto es un 2 para 2 2 para 1 Jack muy tocado Tienen que hacer la baja rápida de Sebi Sebi que no va a poder hacer nada ya Se le está complicando muchísimo La ronda Se ve que tiene uno en 4 Acaba de soltar esa manguera Jack Para que pierda tiempo Y al final ronda para el equipo De Movistar Riders Esto es el 17-16 Cambiamos de bando en el overtime Exactamente Ya han sacado dos rondas Por parte de Movistar Riders Por lo que ahora tiene que sacarlas todas Nebula si quiere acabar ganando Poner ese edición a 17 Aunque bueno, ojo Que ahora se ponen en ataque Sí Y esto puede ser Puede pasar de todo Puede pasar de todo Puede pasar de todo Puede pasar de todo Porque ya hemos visto que Nebula Tiene muy buen nivel Por tanto Por varios jugadores Entre ellos están DMT, Circufec y Fu Manchu Están haciendo muy buenas Están teniendo una muy buena Toma de decisiones DMT está teniendo una aim brutal Y sobre todo Circufec y Fu Manchu Están jugando con un game 6 brutal Y vamos a ver como pusea La zona de Mei Que es lo importante Ahora es un 4 para 5 Se le ha puesto muy de cara A los jugadores del equipo de Movistar Raiders Y el Cufec que suelta esa vanguera A través del humo Y consigue tocar A Zorrele Le ha dejado un pelín tocado A 67 de vida Esa granada para el punto Que no va a hacer absolutamente nada No, pues al final ha rebotado Y ahora viene el saltán Lo ha dejado a 65 de vida ¿Dónde ha rebotado? Creo que la ha tirado Como el fuego de MbK Ah, pues la ha rebotado al final bien Pero es porque se la ha metido hacia adentro Vamos a ver como cambian Han hecho muy bien Ahora mismo el equipo de Nebula Han hecho una baja en la zona de A Van a intentar tomar la zona de medio Poco a poco Jack que acaba de encontrar El primer jugador que es Sebi Con ese vuelo le han movido Sebi que se va a morir Jack que va a hacer el pick Para darle la última bala a Sebi Está aguantando Va a intentar hacer el strafe Está mirando a ver si hay más gente Consigue la baja Fumanchu desde abajo Que no consigue apoyar Porque hay un humo Fumanchu intentando aguantar Le encanta jugar así Le encanta jugar en los humos Le encanta aguantar en la zona de medio Jack que hace ese ruido Para saber Y de notar que se ha bajado Consigue piquear Porque ya no le estaban escuchando Con ese ruido que le han hecho Se pensaba que estaba abajo Consigue el AC4 Y se le está complicando la ronda Al equipo de Nebula Que estaban jugando muy bien Y intentaba de meter a hacerse La primera baja Y se ha quedado en un 5 para 4 Tiene que hacer un ACE Y esto puede resolver al final Movistar Riders Por el 18-16 Se le complicaría mucho Ya el papelón a Nebula Que acabaría Bueno Ya prácticamente perdería Bueno Voy a callarme antes de decir nada Yo ya no digo absolutamente nada Porque yo pensaba Que ya ganaba fácil El equipo de Nebula al final Pero Movistar Riders Como gato panza arriba Se ha revuelto Y le ha puesto muy difícil Las cosas al equipo de Nebula Y cuidado que queda de MT Menudo prefire Que le acaba de pegar a Hitbox Parece que tiene la demo del partido ¿Sabéis dónde está? Todo el mundo Tiene muy buen game set Pero al final InterSatan no se lo esperaba En esa zona de sacos Le limpia Ronda para el equipo de Movistar Riders 18-16 Y si mete ronda Se acaba Esto parece que se va a acabar ahora mismo Ponemos la ronda número 18 Ojo Que puede tener AWP Que el resto llevan toda su utilidad Hasta arriba Y ojo Throwing Rounds 14 IE Gaming 14 Bueno Si están Es lo que estábamos comentando La magia de cuartos Se está apretando bastante Vamos a ver Cómo están entrando también Para la zona de main Están haciendo un posi para A directamente Ganando con esos molos Y esos humos Para intentar que la rotación No llegue rápido A la bomba de Azo Relé que tira ese flash Para que no puedan cruzar Dos jugadores más atrás El humo de Musambani Para taponer la zona entre la puerta Y la zona entre rojo Ese cae para Mira el humo que te decía Ese se tira desde atrás Torrele en muy buena posición En una posición buenísima Consigue la primera baja La segunda se la quita El hito de Satán La tercera se la lleva él La cuarta también Resuelve Movistar Y resuelve Movistar Rondón Movistar Raiders Que acaba matiendo El 19-16 en el marcador Se meten en el partido Después de haber estado Prácticamente fuera Y al final Encima acaban ganando En este mapa Este caché Por bastante diferencia 19-16 Y acaban haciendo Y acaban haciendo el roto Algo que no lo parecía Ni mucho menos Porque parecía que Nebula iba a cerrar De hecho lo que hemos visto Es que el equipo de El equipo de Nebula Ha jugado a un nivel altísimo De Mete me ha encantado Cómo se movía También Fumanchu Lo que estaba comentando Muy visto lurkeando los humos Y Zitrofec 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 Sabéis a quien digo No me salen los nombres No me salen De la escena profesional Tocha Pero imagínate Si digo alguien de un mix Ha jugado muy bien Ha tenido muy buena toma de decisiones Y por parte del equipo De Movistar Riders Hay que recalcar La labor de Hitbox Que ha estado muy bien Con la WP Al principio ha perdido Muchos Y de Little Satan Muchos challenges Y Little Satan Y Jack Que son dos seguros En la bomba de A Y en la bomba de B O sea que muy buena ronda Y bueno Partido bonito Partido precioso Nosotros lo que vamos a hacer Es irnos a hacer una mini pausa Volvemos en unos 10 minutitos Más o menos Estamos de aquí ahora en nada No os vayáis demasiado lejos Algo para picar Y estamos aquí Hasta ahora Hasta ahora